Unos 24 deportistas participaron el pasado sábado en el XX Open Magüe de Pesca Submarina por equipos, organizado por el Club de Actividades Subacuáticas Magüe, contando con la colaboración de diversas casas comerciales y del Ayuntamiento de Ingenio. Alrededor de las ocho y media de la mañana, los participantes realizaron una ofrenda floral por tierra y por mar en la playa de Arinaga, en recuerdo a aquellos deportistas fallecidos practicando deportes en el mar. Posteriormente, daba comienzo la prueba en aguas de Pozo Izquierdo para finalizar el evento en la playa del Burrero, donde se realizó el pesaje de las piezas capturadas. Una vez realizado este procedimiento, se llevó a cabo la entrega de un presente a todos los participantes y de los trofeos a los equipos mejores clasificados, siendo el de mayor número de piezas el equipo formado por Enrique Pérez y Aridane Suárez, con 20 piezas capturadas. Ambos se alzaron también con el título de campeones, con 24.790 puntos. El resto de la clasificación quedó liderada por Raico García y Yaré Ramírez, actual subcampeón de Canarias Sub-23, por la captura de la pieza mayor, un mero de 2,210 gramos. El cuarto puesto lo ocuparon Iván Sosa, Orlando Millares, David Asensio y Raúl Benítez. El segundo fue para Mario Siberio, Fabián y Fran Rivero. Este último actuó a subcampeón individual de Canarias, mientras que el segundo lugar lo obtuvieron Raico García y Yaré Ramírez. Este evento deportivo contó también con la participación del campeón de España por equipos, el Club Ingeniense de Actividades Subacuáticas Maue, que esperan revalidar su título los próximos días 12 y 13 de noviembre en Mallorca en el Campeonato de España 2014, donde competirá en las modalidades de veteranos sub-23 y por equipos. Nos vamos a ir a tres equipos que se han clasificado este año para el Campeonato de España en Mallorca para el Campeonato por Equipo, que se va a celebrar el 13 y el 14 de noviembre y también va a participar un sub-23 en el Campeonato de España y es uno de los clubes que más participación va a llevar. Tras la entrega de presentes, el pasado sábado se rifó entre los presentes parte del pescado capturado y diverso material deportivo, mientras que el resto de las piezas serán entregadas esta semana a Cáritas de Ingenio.